Yo vine muy seguro acá en el casting porque mi mamá y mi papá siempre me enseñaron a tener mucha fe. Ella, Yerobialo Mitañan de Yara, Jalaví, Jerez, Ayahá, se me agotó. Se me ocurrió el momento más hermoso y emocionante que viví acá en Rojo. Es cuando el público me envió para mi muñequito. Ese fue sinceramente el día más feliz de mi vida. ¡Ah, no! ¡No! ¿En dónde está en venta esto? Esto es otro level. Está disfrutando arriba. Bien, muchachos. Y mira, se va acompañado con la novia. ¡Qué lindo! ¡Ay, mi vida! La capilla más difícil yo creo que fue esta última que tuve. Yo estaba demasiado confiado en mí. Me puse a practicar demasiado hasta que me dolió mi garganta de tanto practicar. Y estaba demasiado confiado. Y después, al enterarme que me fui a capilla otra vez, me sentí demasiado abajoneado. Y no pude evitar que se me caigan algunas lágrimas. Que me sentí muy, muy impotente. La persona que pasa a la semifinal es... Cabel. Cabel se anota en la semifinal de rojo. Y el Chili va a tener que remarla en la capilla el próximo lunes. El momento más difícil que tuvo, yo creo que fue en mi primera capilla. Chili. ¿Qué pasó con Chili? Tuvo en voto secreto. ¿Eh? Un 2,5. ¡No! Chili, estás en capilla. Vamos Chili, fuerza muchachos. ¿Qué pasó? Yo en esa vez tenía mucho dolor de garganta también. Igual me presenté. Siendo sincero me fui a llorar en mi casa. Porque no estaba acostumbrado a la presión. Y ese fue el momento más difícil que acá que vi en Rojo. Demasiado feliz, contento y orgulloso de mí mismo. Por haber llegado ya a estas instancias. El mí tanque solo vino en busca de un sueño. Habló esa frazada, la Cecilia, ese maracá. Voy agradecido principalmente con el público. Que nunca me abandonó y me dejó ser. Ahora solo queda dejar todo en manos de Dios y la Virgen. Nunca también me abandonaron en todo este proceso de aprendizaje. Y como siempre digo, gané a la bacheta para poder llegar a la final y ganar. Gracias por ver el video.